Para el dinero y para el trabajo hay elementos maravillosos que podamos utilizar a nivel mágico. Es importante de alguna u otra manera conectarnos si queremos suerte, si queremos estabilidad, si queremos todo lo bueno que todos nosotros nos merecemos. Es muy propicio saber que tenemos que hacernos primero un baño corporal para alejar esas malas energías y atraer todo lo bueno. Ese baño lo podemos condensar en sal marina, esencia de Ilan Ilan y esencia de girasol como lo ves aquí. Este ritual está honrado o está preparado con la energía de Lashmi que es una diosa hindú que nos ayuda a controlar, a mantener y a tener a nuestro alrededor dinero, prosperidad y estabilidad. Es la diosa que bota oro por la boca y que nos da esa prosperidad, esa energía aperturada de la buena suerte durante los 365 días del año. Una vez que nos hayamos hecho este baño de sal vamos a utilizar esta vela amarilla que representa la protección, representa la prosperidad y representa la apertura de caminos para que llegue el dinero. Luego que hagamos esto nos vamos a colocar nuestro malá de madera o nuestra pulsera de madera consagrada de sándalo en la mano izquierda y esta esencia que tu ves acá que es un rolón lo vamos a colocar detrás de las orejas y en las muñecas. Este ritual con la energía de la madre Lashmi nos va a proveer dinero, estabilidad, suerte pero sobre todo nos va a abrir los caminos para la riqueza y el éxito.